Bueno, estamos en el primer descanso de esta mesa final con el séptimo clasificado, Jaume Añel, que repite mesa final y bueno, esta vez no ha podido ser tan alto, pero es un séptimo puesto, 9.800 euros y bueno, ¿cómo han sido las sensaciones y cómo has acabado el torneo? Bueno, hemos terminado el torneo en séptima posición, que a priori el objetivo es hacer mesa final cuando llegara un torneo, el primer objetivo siempre es entrar en premios, después cuando consigues entrar en premios el objetivo es intentar hacer mesa final, que la verdad es que ayer me lo pusieron muy complicado, me pensaba que cuando quedaban 14 jugadores quedé muy short que me sacarían, porque quedé con 12, 13 ciegas y tuve que jugarme un par de flips, pero conseguí remontar y al final me metí y cuando empiezas un día como hoy, que estar en mesa final iba corto, pero siempre puede pasar de todo y siempre el objetivo era hacer top 3, esta vez no ha podido ser, pero bueno, me conformo porque dos mesas finales seguidas creo que no es fácil. No, 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 esto no está al alcance de mucha gente. Quizá la mano clave del torneo fue también un poco el flip que dices tú este, los treses, cuando te aguantaron ayer ahí en burbuja que te dio como un impulso un poco más hacia arriba. Tuve dos iguales, un treses contra las dama que me aguantó el flip y después no era un flip, pero eran 10es míos contra las 9, tenía ahí un 70 y también aguantó. Y aguantó. Sí, sí. Hoy, bueno, te has tenido que enviar con rey 9 de trébol, esto... Sí, hoy... ¿Eran 8 ciegas o...? He empezado menos de 8 creo ya, las ciegas están 10.000, 20.000 y yo ya me quedaba en 100.000 puntos, 5 ciegas. Me ha venido la mano limpia en ciega pequeña, el otro short era que estaba en ciega grande, le he pusiado con rey 9 de tréboles y ha tenido las damas. Bueno, ¿y un pronóstico así para el heads up o quién ves mejor en la mesa o como posible ganador de este Estrellas? Bueno, mejor ubicado cuando ha empezado el día es Pablo y yo creo que sigue estando ahí favorito, creo, ¿eh? Ojalá así sea. Ojalá. Bueno, pues nada, dejamos a Jaume que está jugando un paralelo que parece que le ha servido a poco un poco la mesa final y a ver si le deseamos suerte también en este paralelo y nosotros seguimos en la mesa final, ¿eh? Con Mai, con Fran, conmigo, no os lo perdáis. Hasta ahora.